Señores, a este paso se van a cargar a Papi Zorro Me van a matar de colesterol Necesito múltiples botes de Danacol Aquí, en el pecho No hay recreo, señores No hay intermedio en esta comunidad fitness No hay descanso Yo aquí comentando 24-7 Y vosotros activados permanentemente Parece que trabajamos en urgencias No hay descanso Por lo cual, comprobación de zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activo! Corto, pero contundente Al igual que tú con ella Que empiezas fuerte Bim, bam, bim, bam, bim, bam Y enseguida empieza ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Para, para, para, para! Yo empiezo con muchas ganas Mucha hombría Buen machirulo Pero enseguida le digo a la bella dama Oye, para que me voy Pero esto de que te vas Que le dices Pero quita, quita, quita Que me voy Señores, usen protección, ¿eh? Que te vas Bueno, señores Un nuevo capítulo ¡Cago en Dios! Un nuevo capítulo Un nuevo episodio En esta serie interminable De la comunidad fitness Espérate que padece esto OnlyFans Aquí enseñando Escote Espera que me tapo Que esto es una parroquia El meme legendario De Padre Zorro Comerá carne Está sufriendo una mutación Y ahora la gente Comenta en los comentarios Comenta en los comentarios Que Padre Zorro Acabará en Andorra Si esto sigue así Señores A este paso O me matan de colesterol O me voy a Andorra Yo también, hombre Bueno, señores Hoy se ha reunido aquí La familia de zorros Para comentar Un tema muy candente Que está saliendo En la televisión 24-7 Que solo se está hablando De eso Se está hablando de eso Casi más que de Coronita Y mira que Coronita Nos ha puesto la cabeza Que madre mía, Coronita Coronita Te puedes ir ya Bueno, en la televisión Se está hablando De los youtubers Que deciden Trasladar su setup A Andorra Porque Andorra Las visitillas Yo crees Ya pasa Vamos a hablar un poco Del enfrentamiento Encarnizado entre la televisión Y los youtubers Que ahora los youtubers Somos como Como los más malvados Del mundo O sea, todo lo que ocurre En la faz de la tierra Algo un youtuber será Ahora tenemos la culpa De todo Como momento memorable De lo que ha ocurrido Estos días Vosotros sabéis Que Víctor Ha salido en televisión Y tuvo ahí un enfrentamiento Ahí con los periodistas Ahí con las ráfagas Din dan, din dan, din dan, din dan Momento memorable Comienza como la entrevista Barra charla Y le dicen Víctor Jiménez Víctor Jiménez Víctor Jiménez No, Víctor Domínguez Y tú dirás Pero bueno Se puede equivocar cualquiera Sí, lo que pasa Que justo después Le estuvieron poniendo la cabeza Con un campanario Diciendo Víctor Repasa los datos Que están mal Víctor Con todo el respeto del mundo Repasa los datos Pero en cambio Ellos empiezan la entrevista Con Víctor Jiménez Señores ¿Qué pasa? A ver que no es drama Que es una tontería Que equivocarse en un apellido Bien Pero que lo gracioso Estaban todo el rato Víctor Repasa los datos Víctor Repasa los datos Y para una cosa Que tienen que decir ellos Que es un apellido Lo dicen mal Señores La cosa es que nada nuevo Bajo el sol Los medios de comunicación Clásicos Echando mierda A los youtubers Y tú quizás te preguntas ¿Por qué? Se intuye Y se presupone Que repartir un trozo Tan grande De la tarta Con nosotros Es algo que llevan mal Me explico Durante siempre La televisión No ha tenido competencia Alguna Antes tú que tenías La televisión Y punto Y la gente que consumía La televisión La publicidad Dejaba un montón De dinero allí Ellos tenían un montón De audiencia Y eran muy felices Ahora han aparecido Los youtubers Que yo Con dos focos Una cámara Una cámara Un micro Echamos aquí La tarde Tranquilamente Juntos Entonces hemos ganado Relevancia Ellos han perdido audiencia Porque no nos vamos a mentir La juventud A día de hoy Ya no consume la tele Como mucho La dejas de fondo Para que te haga compañía O al menos Es lo que hago yo Porque soy un Solitario Hermitaño Pero bueno Han perdido audiencia Han perdido relevancia Nosotros hemos subido Como la espuma Y Los que pagan en publicidad No son tontos Se han dado cuenta Que depositar la publicidad En nosotros Es más barato Y en algunos casos Más efectivo Porque tú imagínate Que tú pagas Para hacer publicidad Por la radio Y quien escucha Dicha publicidad Lo escucha un panadero Un frutero Un fontanero Y Begoña Begoña la señora Que va todas las mañanas A hacerse las mechas A la peluquería En cambio nosotros Creamos una comunidad En un nicho específico Y muchos seguidores Al youtuber Lo ven como un amigo Entonces ese vínculo A la hora de depositar publicidad Es mucho más efectivo Porque no lo estás escuchando Con una voz random En la radio Y no te lo están poniendo Después de tu película Ahí para cortarte Ahí toda la trama Te lo está diciendo Alguien que tú Consideras de confianza Porque estás acostumbrado A verle Todas las semanas Y por último Y no menos importante Lo del nicho Yo tengo un canal Dentro de la comunidad Cine Si tú tienes algún tipo De servicio Relacionado a esta comunidad Pues sabes que La mayoría de mi público Te interesa O a ellos Les interesa Tu producto Entonces ya Tu producto No lo escucha Begoña La de las mechas Lo escuchan Chavales Zorretes En mi caso Que a lo mejor Les interesa Entonces ellos dicen Joder más barato Va el nicho Que yo quiero Y encima La publicidad La va a hacer Alguien En quien confían Cago en Dios Pues normal Que vengan con nosotros Después de esta chapa Entenderás Por qué entonces Los medios de comunicación Tradicionales Que antes eran Los putos Ahí de la barraca Pues están un poquito Como Inflamados Con nosotros Y de hecho Si os fijáis Siempre que sale una noticia De un youtuber Es mala Parece que solo Hacemos cosas malas Los directos Que hacen para donar Todo lo recaudado Eso A que no lo escuchas nunca Amigo Las cosas buenas Nunca salen Y las malas Si has hecho esto Te lo van a contar Como que has hecho esto Porque te van a poner Titulares Sensacionalistas Que muchas veces O sea Si se dice Que los youtubers Hacemos clickbait Pero para clickbait Lo que hacen ellos Vale Ahora hablemos Del tema De irse A Andorra Quedarse en España Y toda la que se ha montado Vale Voy a dar Mi opinión Espero no Ofender a nadie Por favor Cálmense Pero todos Tenemos un culo Y todos tenemos Una opinión Yo por cierto Tengo un culo precioso Dato innecesario Pero yo que sé Estoy soltero Hostias Mientras tributes Legalmente Allá donde residas Tanto tú Con tu dinero Y tus fuentes De ingresos Te puedes ir Donde te salga De ahí abajo Señores Es que parece que estamos Intentando limitar La libertad De las personas Si vives en España A poquinas en España Te guste Más o menos Estarás más de acuerdo Menos Pero Te ciñes A cómo funciona Este país Que a lo mejor No te gusta Pero si estás aquí Te ciñes Que te vas a Andorra Te ciñes A la organización De Andorra Y pagas allí Pero señores Por favor Que la gente Se vaya donde quiera Yo soy una persona libre Con mi dinero Y mis ingresos Y tú lo mismo Además Que es que Ha salido como Distintos raseros ¿No? Porque Desde los alboles De la civilización La gente Ha emigrado Motivados Por intereses Personales Pero es que Es la hostia Tenemos a los ingenieros Que recién terminan Su carrera En una universidad Pública Y cogen Y directos Para Alemania Y eso Os parece bien Porque están buscando Un futuro mejor Porque aquí no tienen Oportunidades Eso bien Cuando se está pirando Para buscar un futuro mejor Pero en cambio Un chaval Que a lo mejor Le están quitando La mitad de lo que genera De lo que genera Repito Porque no le reganan El dinero Está mal que vaya A un sitio Donde haya menos Presión fiscal Por lo que sea Para que le quede más Para comprarse Panderetas O porque quiere invertir En negocios superiores Por lo que sea Pero eso está mal Si ambos están buscando Un futuro mejor Señores Y ese doble rasero A que viene Pero es que encima Mira como te lo he pintado Ingeniero Que recién acaba su carrera En universidad pública Y se pira Pero recién acaba Pam Y nadie dice nada Y me parece estupendo Está en su derecho Pero en cambio Los youtubers Ah Es que parece que jode Sinceramente Parece que jode mucho El ver a una persona Que desde su casa Puede ganar sus dineros Es que parece que jode mucho Parece A día de hoy 2021 Que si no estás agachando Lomo Y reventándote en hernias Ya no es honorífico Ese dinero que ganas Señores Desde la prehistoria Hasta ahora Hay evolución Y van a seguir surgiendo Nuevos trabajos Relacionados a todo Este mundillo online Es lo que hay Es el presente Y el futuro Pero es que además Es maravilloso Porque tú naces en España ¿Vale? No es una elección personal Es Te ha tocado Al igual que el niño Que nace en África Le ha tocado Tú no eliges Donde naces Pero naces en España ¿Vale? Te quitan casi la mitad Cuando llegas A cierta cantidad Anual Casi la mitad O prácticamente La mitad ¿Estás de acuerdo? No Te jodes ¿No? En relación a España Pum Te jodes ¿Vale? Después con todos esos impuestos Tú no puedes decidir Cómo se gestionar ¿Cómo se gestionan? Te quitan la mitad No estás de acuerdo Pero después con los impuestos Tampoco pintas nada Porque no puedes hacer Gran cosa No estás de acuerdo Ni con una Ni con otra Pero quédate Quédate porque naciste en España ¿Por qué se tiene que quedar Una persona en un sitio Donde él no está de acuerdo En cómo se está gestionando? Por nacer Cago en Dios Luego salen los típicos mensajes De cago en la leche bendita Desagradecido Has llegado a donde estás Porque Gracias a los impuestos De los concitadanos Pues tú tuviste Colegio Sanidad Universidad Pero señores ¿Qué ha estado de gratis? Quiero decir Yo de niño iba al colegio Muchas gracias Gracias Sí, sí Pero es que mis padres Pagaban impuestos Yo era un niño Yo no tenía ingresos Se pagaban Mi padre lleva trabajando Desde los 16 O desde los 15 años Pagando Luego tiene hijos Van al colegio No te jode Gracias ¿O qué? Que pagaban mis padres Impuestos Después Yo empecé a trabajar 15 años llevo pagando impuestos Si ahora me voy Que no me digan Joder Es que tú viste por las carreteras Ahí conduciendo Hostia Cómo me lo paso Por las carreteras españolas Uuuh Qué guapo Luego que no me digan Ibas por las carreteras españolas Gracias a los impuestos Que llevo 15 años Pagando impuestos Si después me piro Pagaré los impuestos De aquel país E iré conduciendo todo feliz Por las carreteras de ese país Es que no lo entiendo Es que has llegado Donde estás Gracias a los impuestos Claro Pero es que él también pagó No estaba de gratis en España Entonces señores ¿Cuál es el problema? Vale Tema impuestos Para el que viva en Narnia Y no se ha enterado todavía Del problema Se dicen Ojo A los que más cobran Hay que quitarles más Porque es que tienen mucho Que luego hablaremos De por qué a lo mejor Tienen mucho Y otros no tienen tanto Están sacrificando más vida social Están arriesgando Para emprender Están asumiendo riesgos Que si salen mal Nadie se va a acordar de ellos Nadie les va a decir Pobrecito Ven Que te hago unas lentejas No, no, no Pero si les va bien Ah, cago en Dios Que es que tiene mucho dinero ¿Tú qué hiciste? Ni el huevo Él Se arriesgó Amigo Si le sale mal Invítale unas lentejas No, ¿verdad? Y ya Venga Fenómeno Pero bueno Luego tocaremos ese punto Matemáticas básicas Si tú pones el mismo porcentaje Para todos El que cobra más El que genera más Ya paga más Con el mismo porcentaje Ya paga más Señores Pero es que el problema es que En esas circunstancias Ya estaría pagando más Pero no Es que hay que quitarle mucho más Porque es Él genera más Y no le pones el mismo porcentaje Le pones un porcentaje superior Entonces Paga más No Paga muchísimo más Y es que ese es el problema Y la gente sale diciendo Cago en la leche Pero que Tiene mucho dinero Pero a lo mejor está haciendo cosas extraordinarias A lo mejor está sacrificando Su puta salud mental Para conseguir tanto dinero Señores Es que tampoco podemos pensar así Si no te comparo con mi yo del pasado Mi yo del pasado con 20 años No hacía ni el puto huevo Iba a trabajar Por la tarde Una pachanga con los amigos Unos mostos El fin de semana Mi yo de ahora Me están quitando muchísimo más Porque estoy cobrando muchísimo más ¿Qué estoy haciendo para cobrar más? No tengo vida social Y ya no por la situación De coronita de los huevos Llevo sin tener vida social Desde mucho antes No tengo vida social Estoy todo el puto día Salgo del trabajo Vengo aquí Grabo Edito Duermo poco Es que si me dijeras Está cobrando más Por su cara bonita Porque está haciendo lo mismo que el otro Pues bueno Pues vale Pero señores Hay gente que cobra mucho más Porque arriesga Porque no tiene vida social Porque sacrifica un montón Y luego cuando cobra más Oye, dame, dame Dame, dame Es que no me jodas Es que en este país Se ha creado como una imagen malvada De los que tienen más dinero Que en algunos casos habrá de todo Algunos se dan sinvergüenzas Pero otros son personas Que han arriesgado Y le han echado 4.000 huevos Cuando le sale bien Tepa aquí Venga, pa' todos Eh, pa' todos Venga, reparte Que he estado yo ahí en el bar toda la tarde Señores, ¿qué pasa? Y es que además La posición del Estado Es como Súper oportunista Ventajista Es como A caballo ganador Porque Una persona emprende Si le sale mal Nadie se acuerda de él ¿Eh? Si invierte todos sus fondos Todo su capital Le sale mal La apartamos Venga Otro fracaso más Pero si sale bien Es que el Estado es la hostia Porque si sale mal Ahí A la esquina Pero si sale bien Oye, échame aquí la mitad ¡Joder! Así cualquiera gana Y si encima a todo esto Le sumas La corrupción que hay La cantidad de dinero Que se roba O sea, te quitan la mitad No estás de acuerdo Con que te quiten la mitad No estás de acuerdo Con que no puedas elegir A dónde se destina Tales impuestos Que como suena la palabra Impuestos Que hablan de solidaridad Cuando estamos hablando De impuestos Pero bueno Y después Corrupción Y aún así Oye, quedaos No seáis egoístas En vez de buscar Dónde está el problema Esos impuestos tan altos Que no puedas decidir Y corrupción En vez de ir Ahí A la raíz del problema A los que se van Cago en la puta Y además Lo que más rabia me da Es que si me dijeras Que todos meamos Colonia Que todos somos Un ciudadano ejemplar Pero lo que más rabia me da Es que El tuitero Promedio ¿Qué hace con su vida? Pero si va al taller De un mecánico E intenta regatearle el IVA Como si fuera Ronaldinho Le intenta hacerle Una rotura de cadera Y luego en Twitter Cago en Dios El ciudadano ejemplar Del mes Y está intentando Evitar el IVA Todos los días Yo voy conduciendo Por la carretera Me adelantan A 200 por hora Que yo de chaval También he ido a 200 por hora Pero me adelantan A 200 por hora Luego ese fenómeno De moralista Cago en Dios Que se van Que se van Es que yo soy Un ciudadano ejemplar A 200 por la carretera Aquí no se libra a nadie Y además La mayoría de los que opinan eso Es porque no están En esa circunstancia Y esto lo sabes tú Y lo sé yo Si estuviera en la circunstancia De que les están quitando la mitad Y pueden trabajar Desde su casa En Google Pisos en Andorra Coche Y para allá El 90% Y los que se quedan Te piensas que se quedan Por amor A la patria Fidelidad a la patria Los que se quedan Porque no quieren A lo mejor sacrificar El entorno social Que tienen en España Porque te vas a unas montañas Acuérdate Te vas a unas montañas No quieren sacrificar El entorno social O a lo mejor Es que tienen un negocio Que está físicamente en España Entonces un traslado No es fácil Pero claro Un youtuber lo tiene fácil Cojo los focos Y para allá Los que se quedan Que pagan la mitad No os creáis Que es por fidelidad A la patria Es porque no están En esa circunstancia Y es que además La filosofía De quitarle más No Sino muchísimo más Al que más genera Es como crear Es como crear la cultura De la cigarra Vosotros conocéis El cuento de la cigarra Y la hormiga La hormiga Todo el día trabajando Todo el día Y la otra Y tocando La guitarra Luego llega el invierno Llama a la puerta De la hormiguita Oye déjame entrar Que tienes comida La hormiguita Es que he estado todo el año Trabajando Mientras tú estabas ahí Din 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 Pues es que es lo que Quieren crear A todas esas personas Que están haciendo Algo extraordinario Que están trabajando Que están emprendiendo Están arriesgando Están dejando Su vida social Por generar más Cago en Dios Le quitamos tanto 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 Que al final Si le compensa Pero joder No le queda tanto Para todo el esfuerzo Que está haciendo En cambio el otro Din 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 Con la guitarra Es que ya me estoy cabreando Pero lo que más me está jodiendo Es la hipocresía de la gente Que no son capaces De serle fiel Ni a la novia Ni al novio Y le van a ser fiel A la patria Venga hombre señores Traicionas a la persona Con la que duermes Pero luego a la patria Si te quitan la mitad Y te puedes ir No te vas Venga hombre Además se está poniendo En el punto de mira A los youtubers Cuando esto ha pasado Durante toda la vida Los deportistas Lo llevan haciendo Durante un montón de años Pero parece que Solo hacen los youtubers ¿Por qué? Porque somos como el enemigo Para los medios de comunicación Y luego otra cosa Al youtuber promedio Socialmente Se le ridiculiza Se le trata como ese tonto Que hace vídeos No se le tiene en consideración Ahí va el youtuber Ese es el que hace el ridículo En la red Bueno, bueno, bueno Todos sonrisas Todos sonrisas Hasta que habla lo que habla Entonces ya Hostia Empiezan las injusticias Cago en Dios Es que cobra mucho Por hacer vídeos Le ridiculiza Luego se quiere marchar Cago en Dios No te vayas Pero si me estabas tratando mal Si era el tonto ese Que hacía vídeos Porque quieres que me quede Cago en Dios Porque pagas mucho aquí ¿Eh? Para los columpios Señores Un poco, ¿no? Porque en estas situaciones Es cuando ves a la gente Que es súper generosa Súper solidaria Súper bondadosa Pero con el dinero ajeno Con el suyo Ay, que no le quiten Me cago en la puta Cuando te quitan Como duele Ah, pero a los demás Joder Que puedes vivir de sobra Cago en Dios Sacrifica toda tu vida Y luego te quitamos la mitad Cago en Dios ¿Qué tienes de sobra? ¿Qué es lo que has hecho? Nada ¿Qué precio has pagado? Nada Sacrificar toda tu puta vida social Pero que cobrabas mucho Ah, eso es Eso no es nada Señores Me cago en Dios Vale, me calmo Me calmo Y vamos a ir cambiando de tema Porque al final Es que limito a la misa Me cago en la leche Chicos Y digo esto Sin estar entre mis planes Irme a Andorra Nunca digas Este agua no beberé Porque la vida da muchas vueltas Míralo tú Estabas el otro día con ella Ahora estás solo Bueno Yo igual Vale La vida da muchas vueltas Pero en principio No está entre mis planes Irme a Andorra ¿Motivo? Pues te digo varios Llevo 35 años En el norte de España Y estoy completamente Inflamado con el clima Yo quiero playa Y quiero irme al Levante 35 años en el norte de España Y me dices Todavía más al norte Que no hombre Que no Yo no quiero Pero no te voy a mentir No es por fidelidad a la patria Porque yo soy una persona muy normalita Yo estoy contento en España Me gusta España Hay ciertas cosas que no me gustan Obviamente Pero no te voy a decir Que es por fidelidad a la bandera Simplemente es Porque no me quiero ir A las montañas Donde hace peor clima Me quiero ir al Levante Y punto Yo voy a ir de cara Voy a ir de frente Es mi intención Yo a Andorra no me voy Por varios motivos Y entre ellos Corbachín por las calles Haciendo 24 horas Señores No estoy preparado Pero eso no quita Que respete completamente Esa decisión De que cada uno Es libre Tanto él Y su dinero De irse donde le plazca Eso sí Legalidad siempre Aquí cuando estés aquí Y allí cuando estés allí Igual que para los que vienen Que quieres venir a España Ven Si yo soy una persona Que no le cierro las puertas a nadie Ahora vienes a España A hacer las cosas bien A tocar los huevos Ya bastantes problemas tenemos Y eso creo que es justo Yo para los míos Te vas allí Lo haces bien Para los que vienen lo mismo Te vienes aquí Pero lo haces bien Señores Vamos a hacer las cosas bien Bueno Volviendo a la temática principal George Tabet En Andorra Esos músculos ahí Voluminosos Ahora son Andorranos Vamos a hablar un poco de este tema George Tabet Subió un vídeo Que dice así Me voy a vivir a Andorra Así Tal cual La verdad es que el vídeo No da mucho juego No se moja absolutamente nada Básicamente todo el vídeo Es él Entrenando Y luego comenta la noticia De me voy a Andorra Pero jabalís Os dije que viene una noticia Muy muy importante Y señores Nos mudamos a Andorra Ahora mirando el futuro Competitivo de Tabet Que es un atleta Pues avanzado Es IFBB Pro Irse a Andorra Para su futuro competitivo Es una buena idea O no Pues el tiempo lo dirá Tengo serias dudas Pero no porque Andorra No disponga del suficiente material Que doy por hecho De que sí Sino quizás por el ambiente Él va a pasar del Levante Que es como la cuna En España De los culturetas A un sitio Donde no va a tener Ese ambiente Y a veces Para ser el mejor Te tienes que rodear De los mejores Y estar perdido ahí En las montañas de Andorra Pues quizás No es el mejor ambiente Chicos Me pido Os pido disculpas Torretas Que sé que me he calentado Un poco Pero que llevan Toda la semana Poniéndome la cabeza Como un campanario En la televisión Ya hasta con mi madre Hemos hablado de este tema Me cago en la leche Y yo no quiero discutir Con la mamá Por los medios de comunicación Con la mamá No se discute Chicos Guapos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín Del equipo de los malvados Pinchad aquí El equipo que no se va a Andorra Bueno chicos Que de verdad Que no me voy a Andorra Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Que no me voy a Andorra Que me he reído Pero que no me voy a Andorra De verdad O por lo menos No quiero irme Pero nunca se sabe Chao Que no me voy a Andorra Yo me voy a Andorra Que no me voy a Andorra Que no me voy a Andorra Y yo Ya